El tricampeón mundial nicaragüense Román Chocolatito González fue ubicado este miércoles 17 de septiembre por primera ocasión por la cadena de ESPN entre los 10 mejores boxeadores libra por libra del mundo según la votación de sus analistas expertos en boxeo. Los votantes son Dan Rafael, Brian Campbell, Nigel Collins, Teddy Atlas, Gerard Mulvaney, Bernardo Pilati, Eric Raskin, Salvador Rodríguez y Carlos Narváez. En el ranking aparecen como número uno Floyd Mayweather Jr., le sigue André Ward, Manny Pacquiao, Juan Manuel Márquez, Timothy Bradley, Guillermo Rigondó, Gennady Golovkin, Vladimir Klitschko, Miguel Cotto y Sierra El Pinolero. El capitalino en el mes de agosto de ring lo colocó en el puesto 9 de los mejores libra por libra del mundo y ahora lo hace ESPN. González el pasado 5 de septiembre consiguió su tercera corona en distintas categorías al noquear en 9 asaltos al japonés Akira Yagashi para alcanzar su victoria 40 sin ninguna derrota en el boxeo profesional. La primera la obtuvo en el 2008 en peso mínimo al vencer por la vía rápida a Yutaka Neida. En el 2011 en la división Minimosca obtuvo la segunda al imponerse por decisión unánime a Manuel Vargas y este año el tercer título que lo iguala junto a Alexis Arguello como los únicos boxeadores pinoleros en obtener tres coronas. El lunes pasado el Nica estuvo en el programa a los golpes de la cadena ESPN en Los Ángeles, Estados Unidos. Ahí fue elogiado por David Feitelson, Bernardo Osuna y el pugilista Abner Mares. El martes recibió en México el cinturón que lo acredita Monarca de las 112 libras del CMB y el viernes estará en el programa Golpe a Golpe de ESPN junto a Jorge Eduardo Sánchez y Juan Manuel Márquez.